La verdad que el evento lo que me llama la atención y en términos positivos es la participación tanto de estudiantes como de docentes, los cuales están presentando los estudios de maestría. O sea, muestra también este coloquio como el PROMEF promovió la formación de recursos humanos para la formación de profesores, licenciados de Educación Física en este caso, en Uruguay. Así que en esa línea me parece que el evento expresa eso y también la puesta en circulación ante toda la comunidad académica. Teniendo en cuenta que ya es la tercera edición del evento, de la cual han participado ya en las ediciones anteriores colegas del extranjero, de Argentina, de Brasil. Y esta dinámica que tiene el evento de que los actores locales con los extranjeros dialoguen de forma fecunda, me parece que promueve la puesta en circulación, la construcción de redes para trabajar a futuro y al mismo tiempo los cruces entre las investigaciones que se están haciendo en el mismo Uruguay, dado que varios de ellos están radicados en distintas sedes del UDLAR. Entonces me parece que tiene una contribución para adentro, pero también una contribución para afuera en el sentido de la consolidación de redes internas, pero también hacia el extranjero. Otro punto que a mí me llamó la atención de forma positiva es la participación, como planteaba anteriormente, del estudiantado. Y aunque a mi modo de ver el estudiantado tiene una cuestión más de asistente al evento, eso va incentivando la realización de prácticas de investigación a futuro. Entonces me parece que este tipo de eventos contribuye en varios aspectos y es para celebrar.